introducción cuando pensé en escribir este libro recordé todas aquellas relaciones que viví antes de experimentar el amor quería escribir lo que tienes entre tus manos desde mis conocimientos profesionales pero también desde mi propia experiencia yo también pasé por numerosas relaciones tóxicas y sufrí dependencia emocional durante mucho tiempo ignoré aquella vocecita en mi interior que me decía que las cosas no iban bien la realidad de aquella época es que me daba miedo mirar dentro de mí por lo que pudiera encontrar así que tristemente fui acallando esa voz que habitaba en mí hasta hacerla desaparecer silenciar aquella voz fue alimentar la de otros que pretendían anularme me desprecié tanto a mí misma que me convertí por enésima vez en mi vida en mi peor enemiga mientras llenaba el corazón de mis parejas en el mío habitaba el vacío si pudiera decirle a dante que añadiera un círculo más en su infierno ese sería el sufrimiento